que han antecedido la palabra, han manifestado. Hoy en día tenemos una crisis social, una crisis social que está azotando al mundo entero. Y nosotros como autoridades tenemos la enorme obligación moral y tenemos una ardua tarea en sembrar en nuestra sociedad para cosechar en un futuro no lejano el trabajo que hoy en día se está haciendo. Lo manifestaron los amigos de Nuevo Chimbos, el trabajo social, la masificación y la práctica del deporte buscando la integración de la familia como un medio fundamental de buscar el bienestar que es lo que se ha perdido hoy en día. Lo manifestó el amigo de la Municipalidad de Lima la misma tarea. Tarea de repente en mayor magnitud pero con un mismo, con un denominador social. Esa tarea que de repente por flojera no han querido hacer en el pasado hoy en día nos está pasando la factura y es lo que estamos cosechando en el tema de la inseguridad. Podemos poner mil patrulleros, mil serenazos y nunca vamos a dar por solucionado el tema de la inseguridad si no trabajamos en la cimentación en las bases de nuestra sociedad. Y me alegra bastante que todas aquellas personas que hoy en día participan de esta reunión coincidamos en que es fundamental como autoridades trabajar por el bienestar de la humanidad por el capital social que tiene mucho más valor que las obras materiales que muchas veces reclamamos y presupuestamos en los presupuestos participativos sin tener en cuenta y sin darle el valor que se merece al bienestar de nuestra niñez de nuestra juventud de nuestro adulto mayor y de nuestra sociedad. Quiero agradecer a Dios por permitirnos tener un evento de esta naturaleza que no hace más que intercambiar ideas intercambiar criterios y fortalecerlos para aquellos que tenemos que tomar decisiones para iniciar tareas que aún no hemos iniciado buscando como común denominador la parte humana la parte social. Quiero que este evento que esta noche acabamos de terminar y que va a continuar el día de mañana y que terminará pasado mañana sea precisamente para fortalecer estas experiencias que hoy más que nunca nos unen en un evento de esta naturaleza y para que tengamos solamente idea de lo que acaba de manifestar nuestro amigo Carlos Simóez de Brasil qué tan importante fue el voluntariado en el desarrollo de la Copa Mundial de Brasil qué tan importante fue reconocido este evento de voluntariado por la UNICEF y de repente en nuestro país todavía no le sabemos dar la importancia en otros países que estamos ya dando al trabajo en la protección de la niñez y del adolescente. Ojalá Dios quiera que hoy más que nunca estamos inmersos en una serie de flagelos naturales como los fenómenos el fenómeno del niño que amenaza nuestra región tengamos conciencia y apostemos y apoyemos aquellas autoridades que tienen ese enorme desprendimiento material de priorizar las tareas sociales en primer lugar priorizar el trabajo social como fin fundamental de la sociedad porque a través de este fortalecimiento social es que vamos a cosechar una mayor tranquilidad en el futuro. Muchas gracias.